Nuestra asociación se llama Asociación Llano Verde Puerres. Nuestra asociación está conformada por 12 integrantes, 6 hombres, 6 mujeres, de los cuales las 6 mujeres somos cabezas de hogar, también hay adultos mayores. Con los recursos del campo Emprende, nosotros adquirimos algunas maquinarias, insumos, las plantas, lo que tiene que ver con las plantas y el tutorado. Nosotros escogimos el cultivo de Uchuba porque aquí en nuestra tierra cría muy bonito las plantas y también da un rendimiento de fruta. Nosotros tenemos 3 hectáreas de Uchuba y el número de plantas son 2.600 plantas. Nosotros estamos produciendo Uchuba 400 kilos semanales empacadas en canastillas de 8 kilos y las estamos enviando a Bogotá en empresa nativa. Esta asociación sembró 2.600 plantas de Uchuba en 3 hectáreas de tierra y semanalmente está enviando 400 kilos de este fruto al exterior.